¡No vieron! 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 ¡No nos descompensamos! ¡Vétalo! ¡Vétalo! ¡Gracias! 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 ¡Ja! ¡Echala! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Poco a poco! ¡Echala! No se vuelve avanzada! ¡Ok! ¡No se vuelve avanzada! ¡Ay! no se puede avanzar avanzar y no se puede no se puede avanzar Oídor Somme, Oídor Somme Oídor Somme A ustedes de la mina, ¿verdad hermano? No se puede ¡Auquí a ti! ¡Auquí a ti! ¡Auquí a ti! Gracias. 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 Gracias.